Nuestro viaje comienza en Guanare, donde hicimos un pequeño desvío para conocer un destino turístico muy importante, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Koromoto. La Basílica fue inaugurada en 1996 y es considerada una de las más importantes de Latinoamérica. Por este motivo quisimos conocerla y subimos por su torre hasta la parte superior, donde se puede apreciar una vista a 360 grados. Siguiendo nuestro rumbo hacia los Andes, hicimos una visita a la ciudad de Trujillo, para así conocer otro importante destino turístico, la Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz, con sus 47 metros de altura, es el monumento mariano más alto del mundo y es la estatua más alta de toda Latinoamérica, siendo incluso más alta que la Estatua de la Libertad si no se toma en cuenta su base. El interior de la estatua es accesible y el recorrido de ascenso es muy entretenido, ya que existen varios puntos para admirar el panorama. En la parte superior, existe una última escalera empinada, que conduce hasta la cabeza de la Virgen, donde dos ventanas en sus ojos permiten echar un vistazo desde el punto más alto. La Virgen de la Paz Concluida la visita a la Virgen, hicimos parada. en Boconó, y al día siguiente nos adentramos en el Parque Nacional Guaramacal, donde la primera parada fue la espectacular Laguna de los Cedros. Chau! Gracias por ver el video. Después de ver la laguna desde las alturas, seguimos nuestro recorrido hacia lo alto del páramo de Guaramacal. La vía rápidamente empeora, al punto de no ser apta para vehículos pequeños. El páramo llega a tener una altura de 3.100 metros y con algo de suerte se puede tener una gran vista desde su punto más alto. Donde se encuentran varias antenas de telecomunicaciones. Al día siguiente seguimos nuestro viaje hacia el estado de Mérida, pasando esta vez por una ruta que no conocíamos, el páramo de Guirigay, cuyo ascenso es exclusivo para vehículos 4x4. El páramo llega a tener más de 3.500 metros de altura y acercándonos a la cima, agradecimos que el clima estuviera seco, ya que las condiciones de la ruta son pésimas. Grietas enormes nos acompañaron a lo largo de todo el tramo final. Donde se debe manejar con suma precaución, sobre todo en nuestro caso, ya que viajábamos en solitario. El recorrido es de aproximadamente 20 kilómetros, tornándose cada vez más complicado para manejar. Finalmente llegamos a una laguna con vista hacia las montañas. Desde aquel punto es posible hacer caminatas hacia varias lagunas, siendo la más sencilla la que lleva a las lagunas parias, a solo un kilómetro de distancia. Como teníamos un itinerario apretado, decidimos solamente echar un vistazo con el dron, para seguir más adelante con nuestro camino hacia Mérida. Mérida El camino del páramo de Guirigay continúa hacia Santo Domingo, pasando por Pueblo Llano. El último tramo de trilla antes de llegar al asfalto es de cuidado, ya que hay algunas subidas empinadas con piedras sueltas que pueden resultar traicioneras. Nuestra siguiente meta fue hacer el trekking a la Laguna Negra, que se encuentra a unos 4 kilómetros de la famosa laguna de Mucubají. Después de la breve parada en Mucubají, arrancamos hacia la Laguna Negra. Nos llevó aproximadamente una hora realizar el recorrido, el cual, por cierto, es muy agradable, estando inmerso en la naturaleza andina. La Laguna Negra tiene unos 600 metros de largo, y su tamaño es más o menos la mitad de la laguna de Mucubají. El lugar es muy pacífico, su agua es cristalina y existen puntos para acampar. Al siguiente día nos dirigimos hacia las montañas alrededor del Páramo del Águila, donde nos quedaba pendiente de nuestro viaje anterior a los Andes, visitar una serie de lagunas que habíamos identificado en la imagen satelital. El camino a pie es relativamente corto y en bajada, y al final se encuentran unos 5 o 6 pequeños laguitos, y un mirador hacia la laguna más grande. Estábamos contentos de haber logrado llegar a las lagunas esta vez, ya que en el viaje anterior nos había faltado tiempo. Sin embargo, apenas empezaba nuestra travesía por los Andes, ya que quedaba aún por visitar la laguna más grande de nuestras montañas venezolanas, el imponente páramo de los conejos, y mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.